¡Suscríbete al canal! El jurado calificador estuvo integrado por periodistas de los distintos medios, Josefina Martínez, Anani Arana, Julio Parra, este último, fotógrafo de esta casa editora, Tribuna de los Cabos. En entrevista con el director de Atención a la Juventud, Ernesto Herrera, señaló que el resultado se dará a conocer el próximo sábado 9, día de la elección de la reina e inicio de las fiestas tradicionales a San José del Cabo 2013. La idea es que se seleccione y para que el día del evento se le coloque la banda de esta fotogenia. Invitamos al jurado que puede gente experta en el tema, fotógrafos de diferentes medios de comunicación. Tuvimos la presencia de las autoridades, de cada una de las chicas, de apoyo familiar. El resultado ya está deliberado por el jurado, mismo que se hará a conocer el día del certamen, que es el próximo sábado. Para Tribuna Digital informó Guillermina de Lato. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.